Siguen en la vereda, entre hileras de autos estacionados, los dos, abandonados los dos. Ella empuja la silla alejándose del hospital a ver si encuentra un auto que los saque de esas calles húmedas. Entonces cae en la cuenta de que hay una huelga de transporte colectivo en la ciudad. Los vagones de metro, los buses, los taxis, todos sus conductores parados en el centro con pancartas. Aquí la cosa está revuelta, dice el padre cuando ella se lo recuerda. Demasiado revuelta para mí. Huelga de aduanas, de transportes. Y se anuncia una del colegio de arquitectos para el lunes, de los profesores para el jueves y otra marcha de los secundarios, de los inmigrantes, de cientos de mujeres violadas y golpeadas y asesinadas en este país. Y robos de bancos, puentes que se caen, sequía, políticos, corruptos y sinvergüenzas. Y no es solo aquí, dice el padre. Es en todas partes, en todos los países. Parece mentira que la tierra sigue rodando entera. ¿A cuántos segundos estaremos de la debacle mundial? ¿A medio minuto? Dice, levantando una voz de pájaro herido. ¿Cuál es la última cuenta del reloj del apocalipsis? Pero ella no le responde. No puede hablar. Ese padre todavía escaso de glóbulos, pero lleno de energía. Ese padre resucitado está diciendo que el futuro tiene color de hormiga, que quiere irse a otro planeta. Habría que arreglar este planeta, no largarnos a otro donde repetiríamos los mismos errores. Los mismos errores, repite el padre. ¿Qué errores podríamos reparar? ¿Por cuál empezarías tú? Pregunta con la vista perdida, cerrando sus ojos ensoñados dinámicos por ver por de bollar.